Ya llegamos acá con la chusma Ya están contando los billetes porque vendieron todos los tamales que traían Por acá me regalaron una gomita Es mía Y cae por acá Y cae por acá Todos los años el día 6 de enero hay una tradición muy bonita Que se celebra en el rancho El Carretón Y es ir a la comunidad de Jaral de Berrios Por el niño dormido Que es el patrono de la comunidad Toda la gente llega Algunos caminando, algunos en carro Muy temprano Cuando hace mucho frío En esta ocasión a nosotros nos tocó vender tamales Y atole Entonces pues Es la primera vez que yo asisto A esta festividad Después de muchísimos años Nunca había venido a ver el amanecer A comer tamales a estas horas Y pues les voy a mostrar He sacado Sumo Ajá Un poquito Sobre Yo Muchas personas se van en modo peregrinación Atrás de la imagen del niño dormido Son 9 kilómetros aproximadamente Y aquí vamos Bueno pues vamos como ¿A la mitad? No Como un cuarto Me dice yo creo Y ya vamos Normalmente van Con música Con cuetes Pues pagando mandas Hay personas que van descalzos Hay personas que van con sus niños cargados Muchas familias Cuentan que hace muchos años Unas hermanas O monjitas Trajeron esta imagen De un niño dios Durmiendo Y es por eso que se comenzó A renegar En este lugar Pero ya Ya nos faltan Pero ya nos Loerkas inclinas Mángal Más 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 Ahorita se llega a un lugar que le llaman el establo, son como unas estructuras antiguas de un establo que había hace muchos años y pues son las 10.40 de la mañana, nos hicimos dos horas aproximadamente para llegar. Creo que después de esto se da un recorrido por el pueblo, con el niño, con el cargada y pues bueno, aquí es como un descanso y un recibimiento porque también hay mucha gente que viene a recibirlo de otros pueblos, pero ya de allá. Y luego hay como banda, hay música, hay comida, hay gente que da reliquia. La reliquia es como comida o agua o bolsines, como que llegan para, porque tienen mandas o así. Aquí se lo están. Aquí pues ya tienen como muy adornado. ¿Te cantaste? Ya no regreso. Ya no regreso. Ya no regreso. No se metan todos, no, 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 por fila, por fila. Ya llegamos acá con la chusma, ya llegamos acá con la chusma, hola Jana, hola, ay, buena visita. Ay, ya están contando los billetes porque vendieron todos los tamales que traían. Por acá me regalaron una gomita, es mía. Bueno, en este punto aquí la gente descansa, aquí ven a Sofía que está ahí acostado Tadullo. Miren, aquí ya estoy arriba de la camioneta, este es el establo, antes había muchas vacas. Entonces pues es la entrada al pueblo Carretón y pues aquí hacen un descanso muchas personas. Se ponen como a tomar un lonche, compran algo de comida. Acá todavía está llegando gente y también llegan todas las camionetas que venían en la parte de atrás. Y se ponen a danzar, a poner música y pues besan al niño dormido que tienen en la parte del fondo en donde dice bienvenido niño dormido. Bueno, aquí está. Nosotros la verdad es que no nos hemos acercado ni a la misa ni aquí. Yo creo que ya que esté allá en el templo pues nos acercaremos para estar un rato ahí, pero ahorita no. Y después de aquí siguen otra vez avanzando para llegar al pueblo en donde también hacen otro recorrido. Pues bueno, ahorita les voy a seguir mostrando. Y pues ya dicen que de aquí recorren, después lo llevan a la iglesia y la misa es a la una de la tarde de la fiesta. Avánsenle, avánsenle. Al final sí me acerqué y pues aquí ya se están preparando para la salida. Hay varios danzantes. Este niño tiene muchas historias, muchas leyendas. Mi abuelito nos contó que en algún momento hubo como un bombardeo y había un niño que... Esperen al niño aquí atrás por favor, todas las personas que nos busquen acompañar atrás del niño. Y los que gusten cargarlo, vayan su formato aquí atrás por favor. Cerca a la cuerda. Aquí hay muchas, muchas historias. Como esta, muchas más, en un hospital. Y si hay muchas, muchas historias que cuentan todas las personas que vienen acá, Yo lo que me acuerdo es que siempre mi criminal que se llama Mujeros apartados, nosotros les llamamos el tiempo de nuevo y se hacía también un seminario, ese era el último día. Y aquí ya se está haciendo un recorrido. Por el pueblo, como ven, se decora con globos, con tiras de papelitos de colores y pues esto es como una festividad muy bonita. Toda la gente pues va, camina, están acostumbrados a hacer esto y hay personas que están en sus casas viendo qué está pasando. El niño dormido. Y esto da inicio a la feria del pueblo. Este no es el pueblo en donde yo nací, pero estamos a dos kilómetros. Y para mí son unas tradiciones tan bonitas que las hago propias. Incluso algo muy raro, que se va a hacer pues algo bonito también, es que las personas se acostumbran a ese día comprarse ropa y estrenar. No sé si todavía, díganme si todavía se acostumbra, pero cuando yo era pequeña era que, bueno, vamos a comprar el estreno. Y nos comprábamos ropa, zapatos, pues era como que el único día del año que se podía estrenar. Entonces eso era algo muy bonito. Y nunca me había tocado caminar toda esta parte, desde Jaral hasta el carretón. Hay algunas personas que solamente encuentran al niño en el establo. A mí tampoco me había tocado hacer eso, pero pues ahora quise hacerlo para vivir esa tradición desde el principio. Y pues es algo muy muy bonito. Si ustedes lo han vivido, escríbanme en los comentarios. No olviden de dejar pues un me gusta y de suscribirse al canal. Díganme qué les parece este tipo de videos. Si les gustan estas tradiciones y cómo ha sido su experiencia. Si ya fueron a una fiesta del carretón o algún pueblo en donde se hagan las fiestas similares. Y bueno, pues aquí seguimos recorriendo el pueblo. Les quise mostrar un poco. Aquí ya pues estamos pasando donde hay mucha gente en sus casas. Y aquí vamos a pasar a la casa de mi abuelito que es en donde yo me quedé. Porque ya no seguí caminando. De aquí ellos se iban a ir a la iglesia. Pero pues yo me quedé aquí para descansar. La verdad es que sí, ya estaba muy cansada. Empecé desde las 5 de la mañana. Hacía muchísimo frío. Y después empezó a hacer bastante calor. Y ya llegué. Aquí están mis sobrinos. Y pues me prepararé para seguir mostrando este tipo de vasos. Ya hace un poco de hambre. Y los tacos, las chifalpas, los frotes, las bebidas, los cantalitos no pueden faltar. Así es que nos dispusimos a buscar algo para la cena. Y algo para botanear. A mí casi siempre me gusta un elote y un cantarito. Que acá le dicen ollita. Les voy a ser bien sincera. La verdad es que no me gustó. No me gustó tanto, pero pues igual no me gustó. Después de eso viene la cena del castillo. Y en todas las casas, no debe faltar. Entonces todas estas luces, cuetes y todo esto por la verdad es que lo disfruten mucho. Pero también en este día siempre hay jaripeo, hay bailes y hay peleas de gallos. La verdad es que en esta ocasión yo no sé ni el baile de jaripeo ni las peleas de gallos. Solamente me dispuse a disfrutar de la fiesta un rato. De la quema del castillo y pues en la mañana ustedes ya vieron todo lo que hice. Entonces muchas gracias por ver este video. Espero que les haya recordado algo de la fiesta del carretón. Si ustedes viven ahí o son de ahí. Escríbanme un comentario y díganme qué es lo que más les gusta de esta fiesta y de estas tradiciones. Y bueno pues ya vamos a terminar. Tenía no muy buena vista, pero la verdad es que lo disfruté mucho. En estas fiestas siempre hay bastante gente. Hace pues algo de frío y pues me quedé hasta que se terminó el castigo. La cámara no lo capta. Mira. Qué triste. Qué triste. Mi mamá siempre decía que esta es la representación del año que se va y que no la vuelves a ver hasta el próximo año. Yo le llamo la Tiara Brunar y me encanta ver cuando ya se acaba. Es como la finalización, la culminación de una etapa más. No sabemos quién va a estar el año que entra, quién nos va a acompañar, quién va a ir a la fiesta, quién ya no estará. Vamos a disfrutar todo esto mientras dure. Espero que se encuentren muy bien y que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse y regalarme un me gusta, si les gustó. Hasta la próxima. Gracias.